Bueno, operación bajar la máquina. Vaya tela, vaya follón. En plena calle, Mallorca. Tirandujas. Con cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Tira, tira. Tira, tira. Vale, ahora tranquilo. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira. Vaya tela. que no bajes malandrujas gira, gira sin miedo cuidado, no, apartaros, apartaros un poquito baja la pala es bueno para rescalar la tuya a los callos si, si baja, baja, baja ya vale andrujas bueno, un aplauso, no? ¡Vale!